O bueno, el pedido es de todos, ¿no? Sí, por supuesto, es el problema que tenemos todos. Como bien lo decía la legisladora, el intendente, nosotros cuando participamos de la reunión de San Francisco, ellos decían que iban a hacer el tramo de San Francisco hasta el kilómetro 32, lo iban a repavimentar. 32 o 37, no recuerdo bien, pero hasta Prosperidad. Y esto lo iban a bachear y que iban a estar permanentemente bacheándolo. Y por lo menos nos atendían los teléfonos, yo me cansé de llamar para que vengan a tapar el pozo de acá, el otro que está en el medio entre las varillas y las varillas. Y antes por lo menos venían y tapaban con algo, ahora ya nada, o sea, nada de nada. Y nosotros realmente no lo podemos hacer, porque nosotros, ¿qué le podemos poner? Si le ponemos cemento, no se puede porque no se seca. Si le ponemos tierra, dura media hora y se va, o arena o lo que sea. Sé que es imposible, pero nosotros hicimos todas las gestiones por haber, como bien lo dijo la legisladora, nosotros estuvimos en la reunión de San Francisco, estuvimos en Córdoba en la legislatura, estuvimos con ellos en Vialidad, perdón, de acá de Córdoba. Hicimos todo lo que realmente pudo estar a nuestro alcance. Pero bueno, esto ya colmó el vaso, porque hace desde abril del año pasó y no es nada eso. Para el 2018 decían que iban a ser la autovía o autopista, decían que iba a ser autovía, después autopista. O sea que ni siquiera se hizo el bacheo, menos tenemos esperanza de que se pueda hacer autopista. O sea que yo creo que esto no da para más. Aparte, la señora recién que tiene el brazo quebrado, que eso pasó en las varas, por esquivar un pozo. Pero hay un montón de gente, gente que rompe llantas, que rompe llantas porque tiene suerte, porque también puede volcar como le pasó a la señora de acá. Así que es muy importante esto. Y yo creo que es muy importante la movida y yo creo que está bien que yo también en un momento, el año pasado, dije que no era el momento, como bien lo dijo el intendente, porque había una inundación, porque el gobierno hacía poco que estaba, porque... Pero hoy yo digo que no da para más. Porque por lo menos siquiera tendrían que estar bacheándola permanentemente porque los pozos son cráter, ya no se puede esperar más. Entonces, si tuvieran un bacheo permanente, por lo menos tendríamos... Estaríamos por lo menos salvando las vidas. Aparte hay que tener en cuenta que esto es una ruta internacional. Como bien lo decía el doctor hace un ratito, que el camión de... No sé de dónde era, si era de Paraguay o dónde era, no importa. Pero son transportes internacionales, que esta es una ruta internacional. ¿Sabe lo que es pasar todos estos kilómetros con todos esos pozos? También es para ellos un problema. Y nosotros necesitamos de todo. Necesitamos de los vecinos, países de los vecinos. Y esta es una ruta del Mercosur. No se puede tener esto así. Y no se nos puede engañar como a chicos, porque le hicimos mil veces... Toda clase de reclamos, firmamos un montón de pedidos, que creo que le habrán llegado, y bueno, y no se le mueve un pelo. Y es como decía también la legisladora, no nos atienden más los teléfonos, porque antes podíamos decir, vengan que vamos a... Que necesitamos que nos tapen un pozo y venían. Ahora no se puede. Si bien hay gente acá en Las Piur, pero como decía el intendente, no tienen los medios. Entonces es lo mismo, estar y no tener con qué tapar los pozos es lo mismo que si no están. Y las empresas que se fueron, hay que volver a licitar. Bueno, ahora parece que ya la tiene otra. Ahora, pero... ¿y cuándo empezamos? Esto no puede, no da para más. Es como dice, como dijeron todos, esto tiene que hacerse lo más rápido posible, porque está muy feo y se corre mucho riesgo. Y ya no es más del trámite este de acá, esta prosperidad. De Villa María para acá también está lo mismo. Hay pozos. Yo el otro día agarré un pozo con el auto y rompí una llanta, la rega goma. Y tuve suerte, porque lo podía haber volcado, como le pasó a otra gente. Y bueno, y así todo. Hay un montón de gente que rompe el auto. Y eso hay que agradecerle a Dios que no le pasa lo que le pasó a la señora. Así que yo creo que no tenemos que esperar más que haya víctima y habrá que tomar las medidas que se, si hay que cortar la ruta hay que cortarla. En esta oportunidad, yo el año pasado decía que no, hoy digo que sí, porque ya no da para más.